A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a leyes sevillanas, todo junto a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, ven conmigo a bailar, la feria se ilumina, con tu belleza, baila, bajo un bancho de luces, tu gracia reluce, baila sevillanas, la noche es tu pelo, misterio sobero de una raza tigua gitana, baila, bajo el ded de la cava, bajo en tu mirada, niña cordobesa, entre palmas y canterillas, cruce el pase de tu vieja equipe y grandeza. ¡Ole! La noche está flujada, niña enamorada, son dos mamusías, que viva la alegría, de mi gente y de mi pueblo, vamos a bailar. A bailar, a bailar, a bailar, a leyes sevillanas, todo junto a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, ven conmigo a bailar, que cante la girada, que baila vuelva. Baila, dime que tú me quieres, que de pena mueres si no estás conmigo, te digo este piroco porque ya estoy loco y es que sueño siempre contigo. Baila, que rama tu salero por todo el ardero de la feria mía, que digan tus manos a la gloria, vamos llevando la gracia prendida. ¡Ole! La noche está flujada, niña enamorada, son dos mamusías, que viva la alegría, de mi gente y de mi pueblo, vamos a bailar. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, alegre sevillanas, todo junto a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, ven conmigo a bailar. A bailar, 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 a bailar. Nos conocemos desde muy niño y siempre te quise tan solo a ti, te prometí el cielo entero Y nunca quiero verte sufrir Tú estás ahí cuando regreso Te doy un beso y tú a mí Pasar los años, pasar dinero Y yo no puedo pasar sin ti La Coca-Cola en Hollywood Mickey Mouse o Johnny D.C. Son viejas glorias que nunca pasan Y tú y yo, nena, somos igual I'm crazy I'm crazy for feeling so lonely I'm crazy Crazy for feeling so blue I am you You help me outside my eyes You help me outside my eyes And then someday You help me outside my eyes Why do I have myself worried? Why do I have myself worried? Wondering I'm crazy Crazy for thinking that my love can hold you I'm crazy for crying I'm crazy for trying I'm crazy for loving you Loco 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 estoy de estar tan solo Loco Estoy loco 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 de pena para ti Estoy de amor Loco 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!